El equipo de Humboldt de Mitre buscará revertir la imagen en este 2019. El trenero estuvo muy cerca de descender de categoría, ya que ganaron la permanencia frente a Villa Modelo. A continuación, escuchamos las palabras de los protagonistas, que no solamente analizan las metas que tienen para este año, sino también la del cambio de entrenador. A ver, tenía ganas de apostar un poco más, estábamos jugando en segunda, la verdad es que estaba jugando con mis amigas, bastante cómoda. Y la verdad es que, no sé, me picó el bichito de decir a ver qué pasa y probar suerte, a ver qué puedo aportar a Mitre. Yo conozco al entrenador, a Román. La propuesta vino de parte de él. Ahí fue cuando abrí los ojos y dije, bueno, por ahí está buena la idea. La verdad es que a las chicas las conozco de haber visto partidos. No tengo relación con ninguna. Sí sé que prácticamente mi posición está muy comprometida, pero bueno, puedo aportar lo máximo posible. Vamos a ver dónde llegamos. No me hagas preguntas a futuro porque la verdad es que es el cuarto entrenamiento, como te digo, y vamos a ver a dónde se puede llegar. Estamos tratando de enganchar a algunas chicas que se sumaron al equipo, hablando con Román todos los días, que lo tengo todavía en España, está de luna de miel. Nada, tratando de darle movilidad un poquito al juego de ellas, buscando los espacios, empezando a agarrar el ritmo a la pelota de vuelta. Pero las veo bien a las chicas, con muchas ganas de aspirar a cosas grandes este año, por eso. Hablé con Román, lo que quiere es mucha calidad en el pase, que la pelota vuele, trabajar mucho las trayectorias en el ataque, pero mucho más no hablamos por ahora porque, nada, dejarle espacio para que él venga y arme bien el equipo. Estamos tratando de generar un recambio también para que sigan creciendo también las chicas de abajo y tengan el espacio para suplantar a la zurda que se fue a jugar a España y al resto del equipo le dé un poquito más de recambio. No, lo que va a tener que encontrar es un sustituto o un recambio, ¿viste? Cuando el rol de una jugadora tan importante como la zurda se va, vos tenés que encontrar otros roles dentro del equipo y generar que la dinámica del equipo no se pierda y que se pueda potenciar mucho más. Las chicas que subieron, bueno, por lo general el equipo de mayores tiene bastantes de la junior, con un poquito más de experiencia, jugaron el año pasado, salieron en tercera nación Super 4, sabemos que tuvieron un año difícil, con un par de lesiones, pero la verdad que bien, que bien. Yo creo que el recambio va a ser bueno este año. Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. UCES.